Hey que tal chicos yo soy el tío Chevo y esta vez les traigo un vídeo de Fall Out 4 y es la verdad este es uno de los tips muy importantes que quizás algunos a quienes ya lo empezaron a jugar les cueste mucho y es cómo activar la energía, la energía como podemos ver a llegar a un punto donde en una misión nos van a decir que tenemos que crear una torre de comunicaciones y para esto vamos a necesitar algunas cosas la energía va a ser muy importante porque la puedes conectar en muchas cosas y en esta es una de ellas que en este momento en la misión nada más nos pide para la torre de comunicaciones bueno empecemos para comenzar vamos a necesitar un generador que en esta vamos a tener que ir a la World Ship, la World Ship es esta que se encuentra aquí y una vez ahí vamos a vamos a a ir a Power Connectors en Switches, quiere decir a Poder y Conexiones y vamos a seleccionar un generador el más pequeño para comenzar como podemos ver ahí tenemos vamos a tener varios generadores pero vamos a poner uno el más pequeño y en esto también vamos a como podemos ver ahí vamos a necesitar el segundo que es la antena de poder que es esta que está aquí una vez construida la vamos a poner muy cerca del este del generador y ya cuando esté hecha vamos a hacer lo siguiente la vamos a seleccionar y como podrás ver cuando estés ahí se la acercan a la torre en la punta de arriba y les va a salir aquí en ahí abajo en las opciones y el último se encuentra la última acción que se llama Attach Wire Attach Wire quiere decir como conectar algo y le van a dar y les va a salir un cable con ese cable ustedes se lo pueden conectar a otros aparatos como pueden ver aquí les voy a poner ejemplo a esta torre y esta torre pueden extender más la luz y le vuelven a dar triángulo y listo ahí está conectado ya tenemos nuestra antena conectada también la energía del del motor que está pasando la antena y esta antena nos ayuda a transmitir la energía a los otros aparatos eléctricos bueno espero les sirva cualquier duda comenten y les trataré de ayudar también podemos ayudarnos como una comunidad nos vemos hasta la próxima see you later a